En mi tierra yo he aprendido a sentir que vibro por un amor y en su grito legendario viviendo hay de algarroba suave se llena mi alma y mi corazón y en la siesta y más changuitos piensan lo mismo que pienso yo perderse en el monte al río rastreándonos y cuando sacas hojarra sabes que natura te lo dio aquí donde soy feliz la magia ya habita en mí despierta el sol en la tarde a lo porvenir curta el sol el cuero del santiagueño castiga y se echa a reír en mi tierra y se echa a reír y se echa a reír y se echa a reír la magia y se echa a reír De costumbres muy antiguas, lo he recibido del interior, la belleza y el sentido de lo eterno. Maduro, fruto en el viento, y el sentimiento se ha hecho canción. Yo voy a tu encuentro y vivo con mis amigos tanta emoción. Trepar cuando has elegido el árbol mayor. En lo alto y llamar al hermano que partió. Aquí donde soy feliz, la magia ya habita en mí. Despierta el sol en la tarde a los porvenir. Curta el sol el cuero del santiagueño, castiga y se echa a reír. ¡Gracias, Negrasso! ¡Julian Maggio!